Vamos al Senado de la República en donde continúan los posicionamientos sobre el dictamen que amplía hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Yadira Rodríguez, te saludo con gusto, adelante. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas tardes, pues se han cumplido ya cuatro horas de debate, han participado más de 26 oradores. Y bueno, pues comentarte que hasta este momento todo apunta a que Morena y sus aliados ya consiguieron los votos para alcanzar esta reforma constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas permanecer en las calles haciendo tareas de seguridad pública hasta 2028. Esto comentarte Jesús, tras un largo intenso debate y jaloneos que permitieron modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, particularmente los cambios Jesús son para establecer controles parlamentarios sobre la participación que tienen actualmente militares y marinos en tareas de seguridad pública a través de la creación de una comisión bicameral en la que se analizará un informe semestral que tendrá que remitir el Ejecutivo Federal señalando cuáles son los objetivos y alcances así como lo que se ha logrado, las evaluaciones de la participación de las fuerzas castrenses, las mejoras en tareas de seguridad y también con el establecimiento de un fondo que será alimentado tanto por la federación como por las entidades federativas para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, fondo que se construirá a partir de 2023. Esto, parece apuntar Jesús, fue lo que permitió destrabar el debate aquí en el Senado de la República y al respecto habla el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos II, Rafael Espino de la Peña. De que absolutamente nadie, contrario a lo que se ha mencionado, desea la militarización permanente del país. No obstante, la situación actualmente es crítica. Se ha advertido en los últimos 30 años una crisis de funcionalidad en la seguridad pública ciudadana. Estrategias fallidas y mala coordinación entre los tres órdenes de gobierno que han resultado en escaladas temporales violentas. Sin embargo, Jesús, bueno, pues este debate por momentos se ha tornado muy ríspido aquí en el Senado de la República, particularmente cuando la panista Lili Tellez presentó en tribuna su voto particular y es que expresó una serie de calificativos en contra de la bancada morenista que de inmediato reaccionó. Como si gustas vamos a ver parte de este debate encabezado por Lili Tellez, la morenista Lucía Trasviña, quien de plano pasó a la tribuna a increparla y también Rocío Abreu. Y tuvieron que intervenir justamente en este debate Citlaly Hernández, Malú Mícher e incluso Lucy Mesa para frenar esta confrontación. Así se vivió. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca. Ahora, asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo para cuando la nación mexicana le demande haber creado un Estado narcomilitar. Yo no soy llena, respétame, son las buenas mujeres como tú. Les pido, les pido que guarden la compostura, senadoras, encubres al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado, están encubriendo al crimen organizado, es un Estado narcomilitar el que van a hacer. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera, yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio medio azteca, pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Y bueno, Jesús, pues así el nivel de debate que se ha vivido en el Senado de la República durante la discusión de este dictamen, en donde además, mientras la priista Claudia Ruiz Macié presentaba también su voto particular, el morenista Félix Salgado Macedonio intervino para señalar que el asesinato del padre de la priista fue orquestado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, igual que el de Luis Donaldo Colosio. Y bueno, pues así fue como reaccionó Claudia Ruiz Macié. Estas fueron sus palabras. Respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. Respecto de su pregunta, nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia. Este debate no era sobre la seguridad, este debate es sobre si queremos o no cumplir un capricho de prorrogar sin justificación una presencia militar. Y hoy el debate en este momento, Jesús, es sobre si quienes están cambiando su voto desde la oposición fueron cooptados, presionados desde el gobierno federal. Ricardo Monreal dice que es lamentable que las bancadas que se han expresado en contra de las modificaciones partan de la desconfianza de que no se cumplirá con los controles parlamentarios, mientras el resto de las bancadas, particularmente PAN y Movimiento Ciudadano, que han señalado que votarán en contra, argumentan que no hay por qué creer que ahora sí se cumplirá con estos controles y se apostará por una seguridad civil que garantice el regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas en 2028. En esto va este debate, pero todo apunta, Jesús, que con los votos de una parte del PRI y también del PRD, Morena tendrá los votos para sacar adelante esta reforma, por cierto, que hoy todavía fue cabildeada aquí en el Senado de la República por el secretario de Gobernación, quien acudió antes de las 10 de la mañana y se retiró pasadas las 11 de la mañana. Jesús, el reporte que yo les tengo. Mismo que te agradezco, como siempre, Yadira, gracias. Muy buenas tardes. Una pausa.